¿Vamos al móvil, Silvia? Claro que sí, con Laurita Mayock y Laura. ¿Qué tal? Buen viernes. ¿Cómo les va, Silvia? Pablo, aquí estamos. Con una de las primeras notas que hicimos cuando comenzamos la cuarentena, aquel 20 de marzo. Recuerden, estamos con la doctora Miran Ross, en la que estábamos intercambiando no solamente experiencias, sino también palabras. Doctora, ¿cómo le va? Bueno, bienvenida. Está muy cansada, abastada. Hola, buen día. Les cuento, Silvia Pablo es una de las personas que no ha parado en esta cuarentena, en estos casi ocho meses. Tiene pacientes adultos mayores, nuestros queridos adultos mayores, que pueden ser nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Cómo sigue todo esto, doctora? Porque usted recién hablaba de que hay un marco de incertidumbre porque no vemos un horizonte cercano. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo continuar con ellos? Yo creo que... Buen día. Yo creo que lo primero es... El otro día hablábamos con unos compañeros en el hospital del grupo de geriatría. Creo que hay que confiar en la sabiduría de las personas. Y las personas mayores en general tienen una sabiduría que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con las cosas vividas, que tienen que ver con que cada uno a partir de esta situación resignifica experiencias vividas que no han sido de lo mejor, pero que te han enseñado. Y ellos nos enseñan mucho en esto. Y, digamos, si bien es importante... Yo me acuerdo al principio de la cuarentena que hablábamos del aislamiento y yo dije en una nota que es importante el distanciamiento y no el aislamiento. Siete meses más tarde, ocho meses más tarde, no sé cuánto ha pasado ya, me parece que es todavía más importante entender esto, ¿no? Que hay que distanciarse físicamente, pero no aislarse. Porque el aislamiento en ajena. Y los tiempos en los adultos mayores no son los tiempos de un adulto joven o de un adolescente. Hay que entender que tres meses no son iguales para una persona de 50 que para una persona de 70 o una persona de 90. Entonces, me parece que es muy importante poder balancear el cuidado con el no aislamiento. Sí, entonces, empieza el calorcito, empieza el sol, hay que salir al sol, hay que tratar de que la persona mayor se mueva, evitar la inmovilidad. Es algo que realmente es muy complicado de salir de eso. Atrofia directamente. Obviamente. ¿Qué hacer con nuestros abuelos? ¿Qué hacer con nuestros padres adultos, mayores, en este momento? En donde sabemos perfectamente que acabamos de pasar el Día de la Madre, muchos tenemos madres muy, muy viejitas, y se vienen las fiestas de fin de año, inevitablemente, y hay un relajamiento, por lo menos en Buenos Aires, en Namba, en la República Argentina, porque hay un agotamiento, hay ganas de salir. ¿Qué consejo nos daría, doctora? Yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es, el aire libre es más seguro que los interiores de las casas. Entonces, no dejar de ver a nuestras personas mayores, a nuestras queridas personas mayores, padres, tíos, abuelos, vecinos a los que queremos. Entonces, tratar de encontrarnos en lugares al aire libre, tratar de mantener, sí, la distancia, tratar de no tocarse, esto sí sigue siendo útil y sigue siendo importante. Evitar las reuniones multitudinarias, esto no sabemos cómo sigue, la verdad, no sabemos qué va a pasar para fin de año. Los números en nuestra ciudad son auspiciosos, esto es cierto, son auspiciosos, con lo cual es probable que la cosa se vaya relajando, tranquilizando, pero a partir de la responsabilidad individual, fundamentalmente. ¿Cómo está catalogando usted, cómo está calificando usted la responsabilidad individual de los grupos, de las familias? Yo creo que la gente sabe lo que hace, mayormente uno ve que se ha incorporado el barbijo, que se ha incorporado el lavado de manos, que se ha incorporado el alcohol, que se ha incorporado el no estar uno encima del otro, y me parece que esto, si bien desde el punto de vista de nuestra manera de ser es raro, bueno, en este momento entendemos todos que por ahora, por ahora, esto es lo mejor, y con esto nos vamos a cuidar todos y vamos a cuidar a nuestras queridas personas. Y así iremos avanzando paso a paso, doctor. Totalmente. Gracias, la palabra de Miriam Rosenek, recordemos, es especialista en adultos mayores, tiene varios hospitales a su cargo, también atiende de manera particular, está realmente, claro, totalmente no ha parado en estos 7 meses y medio, casi 8, está muy cansada, como todo el personal de la salud, han perdido compañeros de trabajo, queridos compañeros de trabajo, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, está como todos los que pertenecemos al personal esencial, muy agotados, sin un horizonte, por lo menos adelante, pero saber que por lo menos el día a día, la hora a hora, tiene que ser esos, por lo menos, ítems de cuidado. Se viene fin de año, atención con los adultos mayores, recordemos, Argentina abre algunos aspectos de su situación social o de sus aspectos sociales. Uruguay cierra las fronteras con Argentina, con Paraguay, con Brasil, y toque de queda en Europa, dependerá mucho de la conciencia y responsabilidad social.